Hola amigos, Jefferson Soteldo en su vuelta a las canchas se fue expulsado, con el Santos que cayó 1-0 contra Gremio. En el acta del árbitro Wilton Sampaio, se revelaron fuertes insultos del extremo hacia él luego de la expulsión, diciendo esto. Por ahora Soteldo será sancionado por un partido, pero por estos insultos podría aumentar su tiempo sin jugar. Tomás Luciano, jugador del Gremio, dijo esto sobre el venezolano. En el sudamericano sub-17, Venezuela consiguió su primera victoria en el hexagonal, 2-0 contra Chile, que los pone por el momento en el Mundial a falta de dos partidos. Al minuto 7, Lindham Romero, falló esta clara mano a mano contra el portero. Jorge Sánchez cometió este penal al 20, que no fue señalado por el árbitro, pero al 38 salvo a Venezuela, con esta buena atajada. La fino tinto que en la segunda parte con goles, de Ray Hidalgo al 70, y este golazo de Meléndez al 84, consiguieron los 3 puntos. En la MLS, Giovanni Savarese tras golear con el Portland Timbers 4-1 al Seattle Sounders, el entrenador fue elegido como el mejor de la jornada 8 de la competición. En Ecuador, luego de ganarle 0-1 al técnico universitario por la liga, César Farías vuelve a hacer historia con el Aucas. Es el equipo de ese país con más partidos sin perder seguidos como visitante, con 14, superando al MLEC de 2015 y 2016. El portero Cristófer Varela, jugador del Atlético Bucaramanga, dijo esto, tras ser llamado con la fino tinto en la última fecha FIFA. Sí, sí, trabajo diariamente para eso, para ser llamado a la selección Venezuela. Trabajo al máximo, me entrego al máximo en cada partido, en cada entrenamiento, ya pensando en selección, porque no hay nada para el jugador venezolano que representar la camiseta de la selección, y yo creo que eso te llena de orgullo y te enalteza. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias!